El día de azueto, la precaución de los choferes bajaron el número de infractores por ignorar las restricciones de paso para el transporte de carga en el área metropolitana de Guadalajara de 6 a 9 de la mañana, el lunes 3 de febrero, el tercer día de aplicación de multas, que van de los $8,688. A los $13,032, la Policía Vial registró únicamente 19 infractores, una cuarta parte de los choferes sancionados el sábado pasado cuando entraron en vigor. El delegado en Jalisco y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Diego Bolio, aseguró que en su organización se tomaron precauciones para respetar la medida. Bueno, nosotros obviamente cuando se tuvo el acuerdo con el gobernador, pues hablamos con los afiliados para que se eviten tener problemas de circular en el horario que se estipuló, que se iba a dejar de circular, que son de las 6 a las 9 de la mañana. Y digamos que están familiarizados, ya. Pues hasta el momento, le comento, no hemos tenido ningún evento, no hemos tenido información si ya ha habido algunas sanciones, pero que están miembros de la organización, hasta el momento no hemos tenido ninguna. A pesar de que los agremiados de Conatram terminaron por aceptar las restricciones de paso en la ciudad para los trailers, Diego Bolio aclaró que no quitarán el dedo del renglón hasta que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez cumpla sus compromisos, crear un parador seguro para el transporte de carga y una escuela para operadores. Se supone que el lugar estratégico donde ya se tenía proyectado que pudiera ser es la carretera a Colima, en la parte que es el kilómetro 40, ahí donde cruza con el macro libramiento. ¿Y hay fecha de arranque? A partir de este año se estableció un polígono de restricción para el transporte de carga que consta de la carretera Colotlán, carretera Zacatecas, carretera Zapotlanejo de Cuota y Libre, carretera Chapala, carretera Jiquilpan y carretera Tepic. En el parador los transportistas podrían descansar y evitar ser víctimas de robos en el horario de restricción de paso que es de 6 a 9 de la mañana de lunes a domingo. Señal informativa Georgina Garcés Solís.